Por fin se ha oficializado el Motorola G8 y como pueden ver en el título y también en la miniatura les traigo una interesante comparativa entre el Motorola G7 versus esta nueva versión que es el G8 ¿Cuáles son las diferencias que podemos encontrar en estos dos teléfonos? Mi nombre es Johan Martínez y bienvenido a un nuevo video de TSK Tech Comencemos hablando sobre el aspecto del diseño Y en el caso del Motorola G7 este cuenta con una pantalla bien aprovechada Ya si nos dirigimos a la parte superior este cuenta con un notch tipo gota en donde se encuentra la cámara frontal Si nos dirigimos a la parte trasera este viene con un módulo de cámaras en donde hay dos sensores Y ya debajo está el logotipo de Motorola que a la vez también es el lector de huellas dactilares Ya si nos dirigimos al Motorola G8 este viene con una pantalla mucho mejor aprovechada Ya que en esta ocasión no tenemos el notch tipo gota de la versión anterior Y en vez de esto encontramos un agujero en pantalla en donde está la cámara frontal Lamentablemente estos dos teléfonos en su parte frontal siguen manteniendo esa barbilla o gran marco en la parte inferior Si nos dirigimos a la parte trasera este teléfono viene con cuatro sensores colocados de manera vertical Y también este cuenta con el lector de huellas dactilares en esta parte trasera Pasando ya al apartado de la pantalla este Motorola G7 viene con una de 6,24 pulgadas Con resolución Full HD y una resolución por píxeles de 2270 x 1080 píxeles Y en el caso del Motorola G8 este viene con una ligeramente más grande ya que es de 6,4 pulgadas Y también cuenta con resolución HD Plus La resolución por píxeles de esta es de 1560 x 720 píxeles O sea que la resolución en este Moto G8 se reduce un tanto Pasando al tema de los internos el Motorola G7 viene con el Snapdragon 632 Acompañado de 4 GB de memoria RAM y también 64 GB de almacenamiento interno Que se puede ampliar vía microSD Y en el caso del Motorola G8 este viene con el Snapdragon 665 Que en comparación con el 632 no hay tanto cambio por así decirlo en cuanto a potencia También este viene acompañado de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno Que cabe resaltar también que se puede expandir vía microSD En su momento el Motorola G7 vino con Android 9 Pie pero ya se está actualizando a Android 10 En el caso del Motorola G8 este viene de fábrica ya con la última versión de Android Hablando ya sobre las cámaras el Motorola G7 viene con dos sensores como les dije anteriormente Un sensor de 12 megapíxeles y también un sensor de 5 megapíxeles Y el Motorola G8 viene con un sensor de 16 megapíxeles Un gran angular de 8 megapíxeles y por último un sensor macro de 2 megapíxeles Cabe resaltar además que estos sensores están acompañados de un láser autofocus Cabe resaltar además que ambos teléfonos son capaces de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo Y en cuanto a la cámara frontal en ambos casos tenemos un sensor de 8 megapíxeles Que es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo Como pueden ver en cuanto a la cámara frontal no tenemos ninguna diferencia Hablando ya sobre la batería el Motorola G7 cuenta con una de 3000 miliamperios con carga rápida de 15 watts Y ya el Motorola G8 cuenta con una de 4000 miliamperios con carga rápida de 10 watts O sea en el Motorola G8 la carga rápida ha sido un tanto recortada Además ambos teléfonos cuentan con el jack de 3.5 milímetros para los auriculares USB tipo C Pero una diferencia que he notado es que el Motorola G7 cuenta con NFC Y al parecer en el caso del Motorola G8 este no viene con NFC Ya que he leído en varios portales la documentación de ambos teléfonos Y en el caso del Motorola G8 no he encontrado en ningún lugar que si cuenta con NFC Ahora bien gente en cuanto al tema del precio al Motorola G7 lo podemos encontrar actualmente en Amazon A un precio que ronda los 230 dólares Ya en el caso del Motorola G8 este ha salido a un precio de 280 dólares al cambio Desde mi punto de vista yo creo que estos teléfonos no se diferencian tanto realmente Yo en mi caso me quedaría con el Moto G7 ya que cuenta con un precio bien reducido O sea nos estaríamos ahorrando unos 50 dólares Siéndole sincero el Motorola G8 no trae características tan llamativas como para hacer un cambio Así que si te encuentras actualmente comparando estos dos teléfonos te recomiendo el Motorola G7 Y bueno gente esta ha sido la pequeña comparativa entre el Motorola G7 versus el G8 Comenta aquí debajo que opinas tu de estos dos teléfonos y con cual tu te quedarías Así que recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este gran canal Ya que todos los días estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!